Hola gente que tal como estan? Estas que lo vamos a ver en el titulo estamos haciendo un truco para copiar camuflajes de un arma a otro vale? En techo antes de iniciar con este truco recuerda que puedes dejar un like y suscribirte vale? Si podemos llevar la cantidad de los 300 likes por este truco estaría muy pero que muy agradecido Así que por favor reventar ese botón de like ok? Recordar que el video de fondo es de mis amigos fanes Y ahora sin nada es crear vamos a entrar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos ustedes dirán en que consiste este truco Pues nada coloquémonos en contexto Ustedes abrieron un suministro el cual les salio un camuflaje muy pero que muy chulo Pero en un arma que ustedes no utilizan o simplemente no les gusta Pues nada con este truco lo que podemos hacer es duplicar ese camuflaje de un arma a otro Sin perderlo de la primera arma ok? Y entonces simplemente como pueden ver aquí mis amigos fanes lo duplicó en casi todas sus armas vale? Y chicos para este truco simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a Star Nos tenemos que ir a la armería Y apenas si estemos en la armería lo que tenemos que hacer es irnos al arma El cual tiene el camuflaje que queramos duplicar a cualquier otra arma vale? En el caso de mis amigos fanes el va a duplicar el camuflaje que tiene en la Gorgon ok? El cual es el camuflaje monocromático vale? Entonces simplemente creamos una variante de esta arma que como dije en el caso de él es la Gorgon Colocamos cualquier nombre y en camuflaje tenemos que colocar el camuflaje El cual queramos duplicar a lo que viene a ser otra arma vale? En el caso como dije es el monocromático vale? Después le damos a guardar y lo segundo que tenemos que hacer es crear lo que viene a ser Lo que viene a ser otra variante pero del arma al cual le queramos pasar este camuflaje vale? En el caso de mis amigos fanes es una escopeta Como pueden ver aquí creamos la variante le colocamos cualquier nombre Nos vamos a camuflaje le colocamos cualquier camuflaje Y como pueden ver aquí le vamos a mostrar que como pueden ver no tiene ningún camuflaje del mercado negro Para que puedan ver que el truco si esta funcionando y que no es ningún timo vale? Entonces como pueden ver aquí le damos a guardar Después tenemos que volver a venir a la Gorgon o al arma la cual tenga el camuflaje Y aquí lo que tenemos que hacer es presionar estar vale? Nos tenemos que ir al multimedia Y apenas que estemos aquí tenemos que buscar la variante del arma Al cual le queramos pasar lo que viene a ser este camuflaje vale? Después le tenemos que dar a borrar Y como pueden ver aquí nos va a aparecer este mensaje ok? Aquí lo que tenemos que hacer es darle hacia atrás vale? Tenemos que dar a que no Y después nos hagamos esto Entonces nos tenemos que volver a ir atrás Y apenas estemos aquí tenemos que irnos a lo que viene a ser la variante del arma vale? Y si todo ha salido bien como pueden ver en la parte de arriba En vez de decir el nombre de la Gorgon Dice el nombre del arma el cual es la escopeta vale? Como pueden ver Entonces simplemente es eso porque se habrá producido un bug vale? Simplemente tenemos que volver a colocar el camuflaje monocromático Después nos vamos a aceptar Vamos a crear clase Y como pueden ver nos vamos a la arma Y simplemente le damos a variantes Y nos va a aparecer el camuflaje que teníamos anteriormente en la Gorgon vale? Y como pueden ver aún la Gorgon también va a tener lo que viene a ser el camuflaje vale? Por lo cual se habrá duplicado chicos Entonces la verdad es un truco que a mi me ha gustado un montón Pero que les digo un montón en explicar Se lo llevo a más de 20 veces que lo comento Así que pues nada Si ustedes no entendieron alguna parte del truco Me la pueden dejar en los comentarios vale? Ya que esta solamente es un juego de botones O sea simplemente hacemos lo que yo les dije Y les va a salir el truco a la primera vale? Ahí ves que no sale la primera Simplemente es cogerle práctica ok? Entonces como dije espero que hagamos la cantidad de los 300 likes por este trucazo Recuerda que puedes dejar un like Suscribirte y verás con el video diario de Getafe Online Puedes compartir este video con tus amigos Y recuerda que pues nada Que me lo puedes dejar en los comentarios cualquier duda que tengas Hasta la próxima Chao chao